Paso firme llevo causa, la venganza tiene cara Y se refleja en la mía Soy verdugo, soy azote, mi venganza lleva nombre Viene escrito en cada bala Llevo un cuerno recortado, una down de respaldo Y una con super comando Plaza fuerte no sea nombre, ni quedar bien con patrones Pisa fuerte mi venganza Despierta la furia en mi Hoy no me importa morir Le subí un tiro al fusil Arrodíllate ante mi Es el beso de la muerte, saboreado del boquete Peña que cuarenta y sete Tengo el ritmo de mis balas Da el compás de mi descarga Mi última coreografía Mi concierto de la muerte, orquestado por un R Baila mi señora santa Traigo Dios y traigo el diablo Uno perdona mis actos Hielo clavada el pecado Fuera las caretas falsas, la sonrisa se me agranda Besa el rostro de mi flujo Despierta la furia en mi Hoy no me importa morir Le subí un tiro al fusil Arrodíllate ante mi Es el beso de la muerte, saboreado del boquete De mi aca cuarenta y siete Cuando empezamos a temerle a la muerte Es cuando realmente comenzamos a apreciar la vida Seré como la muerte, abrupta y certera Seré como una bala, rápido y mortal Seré como una granada Que espera el momento preciso para explotar Yo soy dueño del tiempo Yo decido cuando atacar